Hola, ¿qué tal? Soy Emilio Ibáñez, psicólogo del Valencia Club de Fútbol. Vamos a seguir con las pautas emocionales relacionadas con este momento de confinamiento que nos toca vivir. Hoy me gustaría hablaros de nuestra relación en este tiempo de confinamiento con nuestros hijos. Nunca antes hemos tenido la oportunidad de pasar tantas horas con ellos. Han sido muchas horas donde hemos tenido que organizarnos para ayudarles a hacer las tareas escolares. Hemos cocinado con ellos, no lo pasamos bien con ellos, jugamos con ellos. Desde esta situación de confinamiento no hemos dejado de educar a nuestros hijos. A eso sí, desde una situación distinta que no habíamos vivido hasta el momento. Ahora es el momento en el que nos dejan salir. Nos dejan salir a pasear con nuestros hijos a la calle con unas normas determinadas. ¿Es importante que nuestros hijos salgan? ¿Es necesario que salgan? Sí, claro que sí. Pero, ¿es necesario, por ejemplo, que jueguen partidos entre ellos, que hagan un rondo en el parque, que jueguen en grupo? ¿Tenemos que consentir a que hagan este tipo de actividades? La respuesta, evidentemente, es no. No es momento de cesar en nuestra responsabilidad como padres de educar a nuestros hijos para que sean responsables. Si nosotros somos los primeros que no somos responsables en estas situaciones, no podemos pretender nunca que nuestros hijos se formen, se desarrollen desde el valor de la responsabilidad. Somos modelos, por lo tanto, para nuestros hijos. Lo que hagamos nosotros, seguramente, ellos lo repetirán. Es momento para salir, evidentemente sí. Es momento también para seguir con las normas que nos dicen desde las autoridades. Este partido nos toca lidiarlo, nos toca jugarlo a los padres. Gracias.